Lo de las 40 horas, yo lo dije muy claro, el aumento salarial del salario mínimo que se hizo en el sexenio del presidente López Obrador fue muy bueno para el país y para disminuir la pobreza y tuvo una característica adicional, que es que se trabajó en consenso con los empleadores, con los empresarios. Entonces, nuestro objetivo es que las reformas que vienen, porque hay un importante número de trabajadores que están… Hay trabajadores que ya tienen las 40 horas y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso. Por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras y que siga aumentando el salario mínimo, que es muy importante. Nuestro objetivo es que llegue a dos… Que cada salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas. En este momento está en 1.6 canastas básicas. Eso significaría… Y esto lo trabajamos en su momento con economistas, porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12 por ciento para el próximo año y así cada año alrededor del 12 por ciento. Y eso pues lo estaríamos trabajando, consensando para que pueda ser una realidad. Y el tema de las 40 horas igual, que nos sentemos en una mesa para que esta, que es una demanda de algunos trabajadores y trabajadoras, sea tomado en cuenta y que podamos llegar a un acuerdo con los empleadores, empleadoras, para que esto pueda ser una realidad en un proceso paulatino.